Hicimos una calma ya Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quiero vender, por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar que duden de toda tu fidelidad Y ahora me grite que yo a ti te engaño Porque no es verdad Tienes que creer